Ya pasito ahora, ahora es de la inauguración, es decir, acto inaugural 8, 20 horas, ya puerta de apertura para el visitante al predio a las 20, 30, pero bueno, ya está todo aceitado, ya está todo coordinado, cada área ha hecho su trabajo, su tarea, por decir, pero bien, estamos en una fiesta totalmente colmada en lo que es tan exterior, interior, lo que es bajo techo, ya todo aceitado como almuerzo, jineteada, destreza, todo lo que es el remate, hacienda, lo que son las visitas de las escuelas de niños, pero bueno, todo eso nos deja muy contentos y conforme a todo el trabajo que se ha venido haciendo durante estos meses, porque mucha gente es la que pasa, la que trabaja y la que dispone su tiempo para realizar esta fiesta que año a año nos demuestra que sigue creciendo y nos da una gran satisfacción a todos los albarenses que se vuelva a realizar y se pueda realizar año a año. El predio está colmado, colmado un 100%, te podría decir, porque día a día aparecen nuevos expositores y lugares de buscar, así que es un éxito, desde ya se vio desde un principio que iba a ser muy buena la expo comercial, la expo artesanal, todo lo que conlleva, todo lo que está en el exterior y todo lo que es bajo techo, pero es un éxito. Y después sí, con el tema, con lo que es Sado, que es nuestro gran almuerzo, nuestro famoso costillar y esa tribuna tan linda que viene, que siempre vienen figuras, como ustedes por ahí lo han nombrado en el noticiero, se escuchan que por ahí pueden venir figuras nacionales, pero bueno, hoy en día se puede decir que figuras provinciales van a estar todas, desde un gobernador hasta la oposición, los equipos de gobernación y nacional, escuchamos, escuchamos y todavía no tenemos ninguna confirmación, pero creemos que vamos a tener muchas. El almuerzo va a ser también un almuerzo exitoso, vemos que hay mucho interés, como siempre son las últimas semanas cuando se demuestra el interés por participar, por ir, pero bueno, también nos ha demostrado que va a ser muy buen almuerzo y grande como siempre. Tenemos un remate totalmente colmado, este año tenemos una sola firma feriera que es la que realiza el remate, pero sabemos que trae muy buena calidad y muy buena cantidad de remate, así que esa jornada del viernes con el acto ganadero y el discurso del presidente específico de ganadería, con el director de ganadería que responde, después hay un agape para recibirlo, para atenderlo un rato y de ahí pasar al remate a las 15 horas, es un evento que atrae mucho y que llama mucho la atención y que viene gente de todas las provincias y de todos los alrededores de Alvear que se concentran acá por el tema del remate. Gracias. 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 Gracias.